La Iberle es una información importante que se ha dado a conocer en las últimas horas. Ayer hablábamos, Lagarto, puntualmente de este incidente que lamentablemente desencadenó la muerte de una joven de 17 años, Sofía, que ocurrió el domingo, el accidente ocurrió el domingo a la madrugada, en el camino, allí cerca de la Arbolada, en el camino paralelo, en la colectora, a Villa Carlos Paz, donde un grupo de jóvenes, 5 jóvenes, salían de un casamiento y fueron investidos por un Chevrolet Corsa, que posteriormente se dio a la fuga ayer. Lamentablemente les cronicamos que esta joven, Sofía, de 17 años, perdió la vida, lamentablemente luego de estar un día agonizando, y que los papás habían decidido donar los órganos en este acto de amor, de arrojo y de valentía. Bueno, hoy tenemos que contarte que este asesino, el volante, fue detenido, imputado de homicidio simple, con dolo eventual. Estamos hablando de Daniel Yaliz, de 46 años, que luego de una ardua investigación de la policía de la provincia de Córdoba, utilizando las cámaras de Villa Carlos Paz y de la zona de Malagueño, pudieron encontrar este vehículo que estaba en el patio de una vivienda, tapado con unas colchas viejas, para tratar de camuflarlo entre las viviendas. Fue detenido esta persona, que es el supuesto autor de la muerte, bueno, del accidente primero y la posterior muerte de esta joven, producto de los golpes producidos por él mismo. Así que bueno, está obviamente determinando los últimos detalles. La justicia, cuando fueron a la vivienda y encontraron este vehículo, esta persona no puso ninguna resistencia, Lagarto. Bueno, perfecto, ahí estábamos viendo las imágenes, ¿no? Tristísima. La verdad que sí, doloroso. Gracias, Caro. Volvemos en un ratito. A ustedes, la hija.